Muchos proyectos que se realizan en las universidades tienen gran incidencia en la sociedad y hoy hablaremos de uno en especial que involucra a los ingenieros biomédicos. La ingeniería biomédica es la disciplina que estudia el quehacer humano y a través de la aplicación directa de las ciencias exactas como la lógica, la creatividad y el diseño, con equipos, instrumentación, prótesis y órganos inteligentes mejora la calidad de vida de las personas. Kevin Machado, estudiante de ingeniería biomédica, nos cuenta sobre su ambicioso proyecto. Nuestro proyecto se origina en el momento en que se conocen las necesidades de los profesionales de la salud y como desde el campo de la ingeniería biomédica estamos en capacidad de dar solución a estas. Lo que se pretende entonces a partir de ahí generar una red de apoyo que tanto los ingenieros biomédicos y los profesionales de la salud se brinden un apoyo mutuo para fortalecer a nivel regional el desarrollo científico y tecnológico que estamos en capacidad de brindar al mundo. Este banco de datos traerá muchos beneficios a estos profesionales, pero dejemos que sean ellos quienes nos cuenten las necesidades que se pueden suplir si se logrará el objetivo. Actualmente estamos proponiendo un proyecto de una red de investigación entre varios profesionales de la salud, trabajando en conjunto con estudiantes de la Universidad Autónoma, estudiantes de la Universidad del Valle y otros profesionales que quieren trabajar con nosotros. Actualmente la ingeniería biomédica en Cali está trabajando en la parte administrativa, gerenciando proyectos que tienen procesos más en instituciones clínicas. Lo que nosotros queremos hacer es sacar la parte de la ingeniería en cuanto a innovación y creatividad, conectándola con personal de la salud que necesita mucho más al ingeniero creativo, al ingeniero innovador. Desde las aulas de clases se pueden realizar muchos proyectos que trascienden de una simple calificación a una visión social y profesional de las grandes ligas. Anímense a proponer desde la Universidad, porque la biomédica también es cultura. Un producto de Hexco.